¡Ese gran aplauso para la banda de Tommy Ray! Tommy Ray está cumpliendo 60 años de vida artística. Ha hecho bailar a tres generaciones. Señoras y señores, démosle un gran, gran aplauso a Tommy Ray. Y a todas las sonoras que están por ahí, todos mis compañeros. La sonora de Tommy Ray también. Pero tienen que venir para acá, porque están muy lejos. Que venga toda la sonora, porque... Venga para acá, chiquillos. Mire, don Tommy, esta imagen puede ser muy bonita con ustedes, con este reconocimiento. Son 60 años, desde 1962. Venga aquí la sonora, pónganse todas ahí para la foto. Mire qué lindo, don Francisco, hacer este reconocimiento ya terminando esta Teletón. Don Tommy. Este presente que le dedicamos los integrantes de la orquesta a nuestro gran cantante, la voz tropical de Chile. Por los 60 años que está cumpliendo de vida artística. Estimado compañero, ahí está, se lo merece con creces. Muchas gracias, don Francisco, muchas gracias, Cecilia. Y además a la banda, por supuesto, el corazón de Chile. De todos los niños de la Teletón, don Francisco, ha sido realmente una Teletón extraordinaria. Creo que hemos vivido momentos muy emocionantes y un cierre, yo creo, realmente de película. Martín, tenemos que agradecerle a cada una de las personas que una vez más, después de 44 años con nuestra embajadora que está aquí presente también hasta tan tarde con su papá, han dicho presente, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos construido, todo, absolutamente todo, es parte de este país. Esto lo hizo todo Chile. No lo hizo un grupo de artistas, no lo hizo un canal de televisión, no lo hicieron los animadores, esto lo hizo todo Chile. Llévese esta noche en el alma lo que ocurrió durante estas 27 horas. Fíjese qué distinto fue, llenamos este estadio sin que hubiese ningún problema, las familias enteras pudieron disfrutar, cantar y bailar, y yo solamente al despedir, ya que estuve un poco más ahora aquí en la noche, también disfrutando de esta fiesta, quiero agradecerle a esta nueva generación de productores, de artistas y también de animadores, que son los que llevan hacia el 2066 esta linda campaña que nació al sur del mundo, aquí en Chile. El aplauso es para todos ellos. Gracias. Gracias, don Francisco. Bueno, llega el momento de decirle gracias a todo el estadio nacional y darle las gracias también a todo Chile. Ha sido un final maravilloso. Y don Francisco, no sin antes también, porque creo que es justo y merecido, Mancho, pedirle a todo el público y todo el estadio nacional que le dé un gran aplauso a Mario Croix y a Don Francisco. Nos vamos, chilenos, nos vamos hasta una próxima teledón por los niños y las niñas de nuestro país. Buenas noches, Chile. ¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 El Especialista Responde Bienvenidos al Especialista Responde Hoy conversaremos sobre algunas amenazas que enfrenta nuestra piel durante el verano Una de las más graves que no ha sido en el momento